En el mundo de los videojuegos y el streaming, Ibai ya no se ha consolidado como una de las figuras más influyentes y carismáticas. Su habilidad para conectar con su audiencia y su pasión por los videojuegos lo han catapultado a la cima de la comunidad gamer. Sin embargo, recientemente ha surgido controversia en torno a una cláusula que Ibai habría impuesto a sus jugadores que participan en la Kings League, el torneo de fútbol 7 que él mismo organiza. Este torneo se ha convertido en un evento esperado por los seguidores de Ibai y los amantes de los deportes en general. Este torneo reúne a reconocidos creadores de contenido, streamers entre otras celebridades. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la revelación de una cláusula que Ibai ha incluido en las reglas del torneo y que ha generado diversas opiniones entre sus seguidores. Ibai está un poco cansado del meme de Dubai Llanos. El streamer reconoce haber sido quien más dinero ha pagado a sus jugadores durante las dos primeras temporadas de la Kings League y admite haber invertido bastante más que el resto para atraer estrellas y fichajes. Pero aún así, no cree que vaya a pasar lo mismo en el tercer split. Después de que en las últimas horas le acusaran de traición al cunaguero y de romper la competición con Adir, el creador de contenido ha dado la cara en el canal de Polotelli, donde ha querido insistir en que no es el villano que otros dibujan. De hecho, Ibai admite que habría podido ser lo de haber querido, pues a sus jugadores de la Kings League les impuso una polémica cláusula que les habría dejado fuera de la competición si así lo hubiera querido. En su día, cuando firmamos los contratos con los jugadores profesionales de Porcinos, teníamos una cláusula de no competencia en el contrato. También lo tenemos en Kaoi, organización española dedicada a los deportes electrónicos, comenzó a declarar. Un apartado en el que se dice que si yo me voy de Kaoi, no puedo ir a otro equipo de eSports en cuatro años. Pues estos jugadores de Porcinos tienen una cláusula de no competencia por la que no pueden ir a otro equipo de la Kings League en un año, señaló el personaje ibérico. Ellos en su día revisaron el contrato y lo firmaron, les parecía bien. Si yo fuese un ***, me podría atener a esta parte del contrato. Pero como hasta hace poco yo no sabía que este apartado estaba, evidentemente no voy a poner pegas con este tema, continuó declarando. Me parece que no es moral, no es ético, es una faena para el jugador, el equipo y todo el mundo. Pero yo voy a permitir que fichen sin ningún tipo de problema, dijo con respecto a este tema. Aún así me da rabia. A veces te van meando, te van llamando de todo y tú tienes que poner la cara buena, explicó con una evidente molestia. Te venden como el malo malísimo y el villano de la película, luego no es tan malo como parece, al igual que los héroes no son tan buenos como parecen. Todos estamos en el mismo nivel, sentenció antes de decir que él estaba en todo su derecho de atenerse a esta cláusula. Una situación que generó controversia, pero en la que Ibai dejó muy en claro su posición al respecto.